Patricio Parodi está en nuestra pantalla. ¿Por qué está en nuestra pantalla? Porque hoy el conocido periodista Alberto Kukin, que es una eminencia entre lo que periodistas se refiere, siempre es un periodista muy bien informado, es un periodista icónico. Bueno, Alberto Kukin publica esto. Dice, atento, Chico Reality a 250 mil dólares, escándalo. Dice, el llamado Chico Reality Patricio Parodi, cuyo único mérito es hacer alarde de cambiar pareja cada cierto periodo, ups, ups, no lo digo yo, ha sido contratado por el gobierno como imagen de lucha contra la anemia. De hacer gala de derroche de dinero en fiestas y viajes de placer de fin de semana es la imagen de cómo enfrentar la anemia y desnutrición. Ninguna fuente oficial confirmó cuánto costará su imagen, pero en medios publicitarios se afirma que la cifra es superior a los 250 mil dólares. De hecho, una forma más de corruptela con los recursos de todos los peruanos, dice el serio periodista Alberto Kukin sobre esto. No sabemos, porque es una campaña contra la anemia, donde hemos visto, creo, a también Atula Rodríguez, ¿no? Atula Rodríguez hablando sobre la necesidad que tenemos, porque este es un país donde la anemia está totalmente enquistada en los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Pero yo digo, 250 mil dólares gastarse en una campaña contratando figuras como Patricio Parodi, no es por desmerecer, pero creo que con 250 mil dólares muchas cosas concretas se pueden hacer por los niños que padecen de anemia en este país. Así que si es de ser cierto eso, sería un real, real. Mira lo que tiene que decir, a ver cómo es la promoción, ¿qué dice? ¿Podemos ponerle volumen a eso? A ver. Hola chicos, llegaron los martes del pescado, así que descarga Marpez y conoce recetas, tips y mucho más. Alguien está Marpez, descarga, porque con Marpez coman pescado todos los martes. Ah, o sea, solo tiene que promocionar una app que se llama Marpez. Entonces dice, agarra su teléfono y dice, descarga una app. ¿No ves que la gente más necesitada de este país tiene un teléfono como para sacar recetas para no ser anémicos? O sea, dime tú, ¿en qué país estamos? Y él, alala, ¿y cuánto le habrán pagado por eso? Porque ese debe ser el valor total de la campaña, porque acá todavía creo que ni las grandes marcas le pagan 250 mil a nadie por hacer un... Eso, ese chico lo ha debido hacer gratis, porque estamos hablando de un problema que nos involucra a todos los peruanos. ¿Pero cuánto le habrán pagado? No sé, pero ¿se gastan 250 mil en una campaña para promocionar una app? Bueno, según Cuquín, según el periodista Alberto Cuquín, si hablamos con él por teléfono y nos dijo que había hecho averiguaciones pertinentes, y ese es el dato que le habían dado, por eso que él lo publicó. Pero terrible, terrible. Y eso no es que tengamos algo contra los chicos reality, solamente que es una cuestión del gobierno que no nos parece justo. Y eso no es básicamente bueno.